La lucha contra el cáncer de mama, ustedes saben que el cáncer de mama en la mujer y me refiero a la mujer porque es el que más incidencia tiene, también hay en el hombre pero es el 1% únicamente, en la mujer es uno de las neoplasias que en la actualidad causa la mayor mortalidad en la mujer, ya superó en cuanto a neoplasias y a mortalidad de cáncer séptico uterino y el gobierno del estado ha hecho o realizado una campaña importante en el mes de octubre y de noviembre para concientizar a la mujer de la necesidad que hay de prevención, detección temprana y diagnóstico y tratamiento sobre esta patología que si ha venido no nada más en nuestra comunidad, en nuestro estado, en el país, sino en todo el mundo, pues a prender focos rojos por la mortalidad tan importante que esta tiene.